Señora Rebeca González, bueno, tenemos conocimiento que ayer su hijo de 5 años fue auxiliado por personal de Infantería de Palpala. ¿Podrías comentarnos qué es lo que ocurrió? Cuando yo me desperté, mi hijo ya estaba sin convulsión. Y después vine acá para que lo auxilien, la nueva infantería que se encuentra allá. Y eso me lo reanimaron, me ayudaron a llevarlo y todo. ¿Cómo usted se da cuenta que su hijo estaba convulsionando? ¿Qué es lo que habría ocurrido? Me desperté, me fui a genizar y cuando me di vuelta su amiguito estaba aquí, irritaba. ¿Un familiar de ustedes se dirigió a pedir ayuda a los policías? Sí, yo, su tía, corrí a pedir ayuda acá al cuerpo de Infantería. Que ellos urgentemente vinieron, gracias a ellos, el bebé ahora lo tenemos con vida. Ellos nos auxiliaron, estamos muy agradecidos a ellos. Entonces, es de destacar el trabajo, la primera intervención de estos policías. De ellos, sí, de ellos dos, de los de Infantería. Gracias a Dios ellos nos auxiliaron y bueno, podemos contar ahora con el bebé, que está bien, gracias a Dios. Bueno, ahí está.